¡Gracias! 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 vamos a pasarle por YouTube Facebook y YouTube para que tengan la la partida por las dos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El marcador, amigas, amigos, favoreciendo a Heriberto Aristizábalo, 8 a 4, en contra de Alex Santiago, conocido como Alvesero, Felipe Amaya, Poma, Pama, Neki, o Transferencia, están ahí resolviendo no sé qué cosa. Bien, Becerro, vamos. Dos carambolas para Alex Santiago. Se queda un poco corto en ese tiro, pero son dos carambolas, lo cual lo ponen seis carambolas a ocho en contra de quien se encuentra en el tiro casquillo. Jairo Alberto dice, vamos Colombia, Carlos González también Colombia. Y qué bueno, amigas, amigos, apoyando a su, sin duda, en esta cusa deportiva aquí. Miren qué bonito tiro realiza Castillo. Juan Silva, a 40, amigos, si es a 40. Ricardo Vargas, mucha suerte, Becerro. Ricardo Vargas, mucha suerte, Becerro, dice en YouTube. Augusto Tellez, el Becerro hizo cuatro. Augusto Tellez, Villar Online. Amigas, amigos, sí, esos son los saludos que están mandando. Cairo, Andrés Almario, vamos Colombia. Carlos Andrés, ya era carambolón. Sí, ese tiro de línea que es un excelente carambola la que realiza. Vamos a ver el tiro de Alex Santiago. Un excelente carambola, amigas, amigos. Un pacto en dos bandas en ese tiro por parte de Casquillo. Y le queda una posibilidad muy buena a Heriberto Aristizábal. Siete, nueve para Heriberto Aristizábal, que se mueve en el tiro. Siete para el Becerro. Les recordamos, amigas, amigos, que este encuentro es a 40 carambolas. Vamos a ver cómo anda previa en Tiki. Y miren qué bonita carambola realiza nuestro amigo Casquillo. Una muy buena carambola. Eduardo Meléndez, quiero ver el show de Casquillo, dice. Miren, hace un tirón. Se va muy recortado. Y vamos, una coca chiquita. Una coca. Una coca chiquita. Arturo López está siguiendo nuestra señal. Gracias. Miren, le impacta el choque a Maestro Casquillo, le quita la dirección que llevaba la bola, la intención de llegar a ser una caramola el marcador está actualizado 10-7 vemos a Heriberto Aristizábal en su oportunidad donde se va por un tiro de pata de gallo y se queda un tiro corto Juan Silva Casquillo amigo Rodolfo Martínez quien eliminó a Javier Vera lo eliminó Casquillo precisamente 29-29 y gana Casquillo la partida Ernesto José Briceño solo que el show se escriba así arriba Heriberto Aristizábal dice Ernesto José Briceño vemos el tiro que está muy descompuesto por parte de Alex Santiago amigas, amigos en ese tiro pues la bola roja se encuentra en la otra esquina fue un tiro que no tuvo muchas posibilidades de salir y nuevamente tenemos a Heriberto Aristizábal quien se va a ir por un pase bola vamos a ver si logra que el choque no le dañe no, miren que bonita carambola y pues gracias amigas, amigos a los más de 1650 cibervillaristas que están a través de Facebook y a quienes también se encuentran por YouTube amigas, amigos les mandamos un fuerte abrazo discúlpenme si no estamos leyendo los mensajes porque es muy complicado vemos ahí el tiro de Heriberto Aristizábal quien ya lleva dos en serie Luis Fernay Muñoz ¿cuánto se gana el campeón? pregunta, ahorita le voy a dar el dato Joaquín Hernández saludos desde Villar Chavinda, Mexicali Baja California, México ánimo máster dice vemos el tiro de casquillo en ese registro cortico y vamos a ver se le va la carambola por muy poco casquillo tenía demasiada corbata ese tiro y se le va a Juan Silva perdió semifila en un becerro Juan Pablo Ramírez dice callen a esos de la porra de casquillo Javier Ortega callen a ese editor están comentando que el tiro mayor en este día fue para Iván Garzón todavía bueno está todavía este juego cuando lleguen a más de 29 y han hecho ya automáticamente ganaría Garzón el tiro de 11 carambolas que realizó en contra de precisamente de la máxima potencia Alejandro Peñalosa miren que bonito tiro por parte de Nipo Lugo saludos desde Topolobampo Sinaloa Jairo Pérez siempre habrá un colombiano en finales en torres mexicanos Rocamogo saquen a ese borracho dice Rocamogo dos en serie el maestro Alex Santiago conocido como el Becerro un gran jugador de Guadalajara amigas amigos y quien bueno nos está regalando un excelente partido ambos jugadores están jugando muy bien digo es una final muy digna de la tercera Copa Villar Online y sin duda pues la estamos disfrutando tanto ustedes desde su hogar como nosotros aquí presencialmente tres carambolas para Alex Santiago conocido como el Becerro Juan Silvio así señor 40 Arturo Ramírez sí dice Fabián así es Julián Marín saludos desde Fresnillo Zacatecas a Julián Marín estamos viendo está pensando en esa posibilidad que tira un tiro muy muy largo demasiado descompuesto por parte de Alex Santiago el marcador actualizado amigas amigos 12 para quien se encuentra en el tiro casquillo contra 10 de Alex Santiago vamos a ver el tiro que va a realizar Heriberto Aristizábal el colombiano y se va por un tiro de recorte pero le impacta un poco el choque y le quita la dirección que llevaba esa bola Luis Alfredo Jiménez un saludo desde Rubiales Meta colombiana con ustedes viendo la final vamos casquillo gracias por tu comentario Juan Pablo Ramírez saludos a a Querétaro o a Guerrero es el Querétaro Ernesto José Briseño ojo y no está Pisa no y el otro que está en Europa miren que bonita carambola por parte de espero que hayan deleitado con esta bonita carambola que acaban de realizar y lo cual lo pone a una carambola de alcanzar a casquillo amigas amigos una gran partida la que estamos presenciando en este encuentro que va a ser a 40 carambolas la final aquí desde Club Sid Villarín la Catedral del Villar que contó amigas amigos con una excelente participación de jugadores 192 jugadores pero aparte de los 192 jugadores una gran afición que se ha dado cita aquí en la sala del Centro Histórico de la Ciudad de México Club Sid Villarín amigas amigos en la tercera edición de la Copa Villar Online su amigo Antonio Muñoz les manda un fuerte abrazo Gabriel Fonseca Fonseca Chulada de Carambola dice se le va la Carambola por muy poco a Castillo digo lo perdona Alex Santiago un buen intento pero sin duda la partida se empareja amigas amigos 12-12 el marcador con Pablo Rosso apoyando a Castillo ya que Alexander no pudo continuar sí qué lástima jugó muy bien Alexander pero bueno así es la Carambola como dijo él todos queremos llegar pero pues a veces no se pueden muy buena la Carambola por parte de Castillo Carlos Andrés Sánchez ya habló de Villar sus gustos los desconozco Alexander Montoya Alejandro Montoya nos dice cuánto es la premiación Freddy Alexander Brian Molina saludos desde Granada Meta una Carambola más para el maestro Aristizaba lo cual lo pone en 13 Carambolas a 12 de antemano gracias amigas amigos por su preferencia a los 2000 cibervillaristas que ya están aquí disfrutando por Facebook y también a todos los que están disfrutando por YouTube esta formidable partida amigas amigos que el día de hoy tiene mucha audiencia y qué bueno Félix Avendaño saludos desde Colombia apoyando a nuestro compatriota dice Luis Eduardo Gómez Colombia Diego Gortés desde Bogotá salud no cabe duda amigas amigos los colombianos acto de presencia muy bueno aquí y la verdad es que este deporte el Villar a tres bandos nos hermana nos acerca como pueblos que sin duda disfrutamos de estos grandes encuentros Edwin Rodríguez saludos desde Bogotá también Ernesto José Briseño no sé que está mejor si la partida o los comentarios gracias de verdad por tu comentario Ernesto José Briseño Armando Antonio está siguiendo nuestra señal Eduardo Luca desde Guaviere Colombia Alejandro Sepúlveda vamos Alex Daniel Carvajal saludos a los dos desde Colombia amigas amigos y el marcador ustedes lo tienen en pantalla 13 para quien se encuentra en el tiro Periberto Aristizaba el conocido como Casquillo en contra de Alex Benítez que lleva 12 carambolas de Guadalajara vamos a ver miren que bonito tiro va a intentar ahí el recorte lástima le impacta el tiro al momento de intentar hacer el cambio de efecto y se le va la oportunidad a Casquillo Carlos Celaya desde saludos buenas tardes desde desde permíteme Hermosillo sonora suerte al becerro Guillermo Rosales saludos de Puebla vamos México Carlos Eduardo Suárez Alexel saludos de Puerto Lleras Meta allá en Colombia Héctor Ocampo le mandamos un fuerte abrazo quien tuvo un reconocimiento el día de hoy le dieron el reconocimiento por el gran impulso que le da al Villar mundial nuestro amigo Héctor Ocampo a quien le deseamos que se encuentra allá en Turquía un fuerte abrazo desde aquí desde Club Sid Villarín la Catedral del Villar Héctor Ocampo te mandamos un fuerte abrazo Ernesto José Briseño Casquillo Luis Roldán saludos desde Bogotá vamos Casquillo vemos el tiro de Tiki por parte de nuestro amigo Alex Santiago quien lleva ya dos caramolas en serie recordamos que este encuentro es a 40 ahorita lo están presentamente pavo pavo ojalá Casquillo no se aviente otro berrinche como el de la partida pasada porque se vio bien mariposita dice Peri RB saludos para mi amigo Becerro desde Guadalajara ánimo campeón eres grande dice Peri vamos a ver el tiro miren que hace y excelente carambolas carambolas son tres en serie para Alex Santiago una gran partida amigas amigos independientemente de quien gane nos están regalando una excelente partida como la de fue hace un momento que transmití de Alex Santiago en contra de Alexander Salazar también fue una excelente partida amigas amigos y bueno les recuerdo el tiro mayor lo tiene Iván Garzón el maestro Iván Garzón con 11 carambolas en este día de encuentros se le va el tiro 15-13 el marcador ganando Alex Santiago tan su oportunidad el maestro Heriberto Aristizábal Castillo quien está viendo por donde sacar el choque y se va a ir por un registro corto vamos a ver que tal lo muy bien desarrollado el tiro y la carambola va a ser excelente miren que un momento desarrolló fumba tolteca vamos México rara rara dice Ernesto José Briceño Cristian Cisneros le dio la chiripiorca dice miren se le va ese tiro muy descompuesto por parte de pasa demasiado lejos el maestro Casquiño 14-15 el marcador 15 para quien se encuentra en el tiro 14 para Casquiño le queda una posibilidad muy buena al maestro Alex Santiago un tiro a dos vueltas vamos a ver que tal lo logra desarrollar logra evitar el choque en una pasada y vamos a ver si logra evitar nuevamente el choque y si pasa excelentemente bien y una excelente carambola lo cual lo pone ya en 16 carambolas recordamos amigas amigos que esta de partida es a 40 carambolas la final están jugando también por cierto se tuvo que jugar el tercero y cuarto no permitieron que no se jugara luego tuvieron que jugar miren que bonita carambola que nuestro amigo vemos el tiro de Alex Santiago que se ve por una cabañita corta y una carambola más son tres de serie Juan Diego Sotelo si llegara a ir más con lo menos a México ya casi ni se verían mexicanos en los penales Víctor Gaitán Corona acaba los becerros viva México y Guadalajara una carambola más ya son cuatro en serie amigas y amigos cuatro para nuestro amigo Alex Santiago quien está jugando muy bien digo sin duda también nuestro amigo colombiano Heriberto Aristizábal Casquillo también está jugando excelentemente bien ganó dos juegos muy difíciles pero logró imponerse frente al maestro Vera y frente a Raimundo que no es la pata sin cual serie amigas y amigos Alex Alex Yaguara Alex Yaguara desde Colombia vamos Casquillo ustedes uno de los mejores dice Zap Sánchez primero que tengan para el pasaje yo compartí para acá sigue Ernesto José Viseño nueve Ló Max Marcillo vamos a hacer que bonita carambola y la pone ya en seis carambolas en serie amigas y amigos se está alejando un poco de Casquillo Alex Santiago vamos a ver ese tiro de cabañita se queda corto amigas y amigos en ese tiro pero no no queda un tiro tan fácil para Casquillo 21 14 y se van a un pequeño receso amigas y amigos a la mitad del partido y en un momento más continuamos gracias amigas amigos a los más de dos mil doscientos cibervillaristas que están en la señal muchas gracias y también a quienes están por YouTube les agradezco mucho en un momento más continuamos vemos que están estirando los brazos y probablemente van al sanitario van a tenerse que relajar un poquito y bueno continuamos en un momento más gracias mientras yo creo que les doy la lectura a los Lomas Marcelo vamos becerro todo Jalisco y el país entero contigo pavo pavo ni las de Gloria Trevis llegaron a tanto dice José Silva Reyes están transmitiendo la partida del tercer y cuarto puesto no estamos transmitiendo por YouTube y por Facebook la esta final y tenemos aquí los dos micrófonos discúlpanos es que no nos da oportunidad no contamos con tanta infraestructura ni con el personal Roca Mogo y pensar que Galindo lo tenía en la lona sí efectivamente Fernando Antonio Soto bajó a la guardia Casquillo y le van a noquear Jorge Hernández sal quien quedó tercero saludos Medellín Colombia están jugando el tercero y el cuarto Jorge Hernando entre Raimundo Muñoz la pata en contra de Alexander Salazar Juan Silva Zap Sánchez tiene un trauma con nuestro país amigo dice Iván Gutiérrez yo quedo ya quedó el depósito tres mil dólares jugando Villar online testigo ánimo becerro y dice Iván Gutiérrez Jonathan León Marín Zap Sánchez van más colombianos a México que mexicanos a Colombia no sé quiénes son los que no tienen pasaje yo creo que no hay que entrar en este tipo de discusiones amigos son cuestiones ante todo esto es un deporte y creo que como deporte lo tenemos que ver nos hermanan las mismas los mismos problemas que vive Colombia que vive México y creo que eso es lo que tenemos que tener muy claro es mi punto de vista va ganando becerro 21-14 Jairo Alberto relájese amigo dice písale písale Jairo Alberto relájese amigo no sea tan patético que eso no les luce claro que sí Cristio Fermurillo saludos amigo la Santiago Becerro Villarista Gabriel Fonseca Fonseca Becerro trae un toque excelente John Metus a cuánto es a 40 carambolas Roca Mogo otras 10 más dice Héctor Ocampo los esperamos en Guadalajara del 18 al 22 de octubre en el gran torneo de Emilio Vilio Million Dólar Villar allá nos espera Héctor Ocampo en Guadalajara amigas amigos para que ya se puedan empezar a inscribir creo que Iván Rosales de Retruque Villar es el que va a organizar el torneo allá en Colombia y los esperamos amigas amigos para que va a ser sin duda un gran encuentro el del 18 al 22 allá en Million Dólar Million Dólar Villar Bola de Oro allá en Guadalajara Jalisco amigas amigos Pedro Padilla está enchufado el mexicano lo salen hasta con los ojos cerrados dice Pedro Padilla Zap Sánchez México Daniel Ahumada vamos Alex Santiago Richard Cardona la final es a cuantas a 40 carambolas Richard Cardona saludos Beto Méndez Juárez saludos Diego Cortés está difícil para Colombia dice Diego Cortés Alfonso Ed México MX Hollywood saludos y compartido gracias Daniel Ahumada 40 Nelson Uribe Rodríguez saludos desde la sierra de Quipile vamos casquillo Arturo Velázquez está haciendo nuestra señal Javier Alexis García el mexicano está sudando del susto dice Ernesto José Briseño ahorita arranca la chiripiorca de casquillo Juan C. Sánchez saludos cordiales desde Cardel Veracruz Villares Alcázar Víctor Gaitán Corona échale Santiago Becerro Villarista somos México bueno continuamos amigas amigos perdón ya no pude seguir tengo bastante no es una infinidad les agradezco mucho sus comentarios amigas amigos pero bueno tenemos que como que ir intercalando vamos a continuar con la partida vemos a Alex Santiago quien le queda un registro pero está un poco difícil el tiro por el grado de dificultad que tiene miren pero se coloca bien vamos a ver si logra forzar la bola y le hace la rotación suficiente vamos a ver si no se va por atrás y excelente la carambola amigas amigos lo cual ya lo ponen 22 carambolas les recordamos que estos son a 40 carambolas estamos en la final amigas amigos de la tercer copa Villar Online aquí en Club City Villarín la catedral del Villar amigos espero que estén disfrutando como nosotros a los más de 1550 ciber villaristas que están nuevamente ya conectándose para continuar viendo este encuentro dado que hubo un pequeño receso por parte que pidieron tiempo los jugadores Cházaro el caballero de las transmisiones entonces buenas noches Toño bendiciones te mando un fuerte abrazo amigo Cházaro el caballero de las transmisiones quien también hace un trabajo importante como comentarista de las partidas que se realizan en diferentes lugares del país fuerte abrazo José Luis Sánchez Soruela es el profe para que aprenda más Ignacio Sánchez está siguiendo nuestra señal vemos lástima que carambola se le acaba de ir a nuestro amigo Alex Santiago pero el marcador amigas amigos está 22-14 vamos a ver el tiro de Heriberto Aristizaba tiro a dos vueltas largo y mire que bonita ejecución por parte de Heriberto Aristizaba muy bien realizado ese tiro que confianza se tiene para tirar esos tiros largos porque es un tiro a dos vueltas pero queda en medio el tiro pero le imprime el suficiente efecto necesario para que pueda desarrollar bien la bola y llegue a la parte casi del medio de la banda corta amigas amigos vemos ahora que se va por un tiro largo y también creo que va no creo que se va a quedar un poco corto efectivamente se va por un poquito se queda corto Juan Chávez Segura gracias a usted y a Carlos Elías por traernos a casa esta interesante partida saludos desde Guadalajara y gana el becerro Tapatío nuestro amigo Juan Chávez Segura le mandamos un fuerte abrazo hasta allá hasta Guadalajara amigas amigos Carlos Pérez saludos desde Ecuador excelente transmisión gracias Carlos Pérez por tu comentario Víctor en China y el Japón mexicano y tepiteño de corazón Víctor un abrazo vemos el tiro nuevamente no hay carambola vamos a ver está en su oportunidad el maestro Aristizabal quien probablemente se va a ir por un tiro a dos vueltas tiro cómodo vamos a ver si no recortó demasiado el tiro y muy buena la carambola logra acariciar el tiro logra acariciar parecía que estaba quedando demasiado corto el tiro pero sale muy bien la carambola Felipe Amaya Pama señor Brian estoy esperando su mensaje Darío Rodríguez excelente transmisión felicitaciones saludos de Sarandi del URGUAY un fuerte abrazo a Darío Rodríguez gracias por estar en la señal estamos viendo a Heriberto Aristizabal amigas amigos que se le va la carambola increíblemente dice no puede ser y como dicen hace coraje por ese tiro que se le acaba de ir vemos el tiro que va a ser de registro recortado el maestro Alex Santiago y creo que la carambola va a ser buena lo que se alcanza a aparecer aquí va a ser una muy buena carambola Dani Lugo saludos Dani Lugo Rito Aguayo gracias por este gran torneo excelente transmisión maestro Toño Muñoz y Carlos Elías dignos finalistas felicidades gracias Aguayo por tu comentario ya va a empezar a linchar la casca y dice Ernesto José Briseño muy bien tirada lástima bueno estamos viendo a Alex Santiago amigas amigos quien está de verdad de verdad tiene una precisión impresionante y es todavía un joven es una promesa sin duda villarísticamente hablando Alex Santiago mire no le logra salir la carambola pero era un tiro con demasiada exactitud demasiada precisión y bueno tenemos nuevamente a nuestro amigo Heriberto Aristizaba el conocido como Casquillo quien se va a ir a lo mejor por un Rambert C efectivamente no se va por un tiro largo pero se pasa por un poco no le sale la carambola forza muy bien el tiro pero no logra salir la carambola amigas amigos está 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 formidamente el encuentro no se como chasero el caballero de las transmisiones terminando la partida te llamo mi ursus dice chasero no se con quien se comunico chasero Daniel Aguirre vamos casquillo menos berrinche y más villar vamos que se puede dice y bueno amigas amigos pues gracias a los 2100 cibervillaristas que ya están en la señal este choque le impacta le impacta y no logra desarrollarlo suficientemente Adriana Rodríguez vamos México vamos Becerro vamos México dice Ignacio Sánchez muy buena transmisión mi estimado Toño te envió un fuerte abrazo gracias Ignacio Sánchez por tu comentario y gracias por estar en la señal de Villano una caramola muy buena por parte de Heriberto Aristizaban Jairo Alberto dice vamos Colombia Elmer vamos casquillo muy dividida las porras amigas amigos sin duda pero es bueno porque habla de miren esa yo creo que no yo creo que ya no sale esa va cayendo y ya no si logra y casquillo hasta ni se la cree es que esas carambolas regularmente como no enganchan no abren sino se van como tienen una marcha sin tocar pero bueno quiere decir que cerró muy exactamente casi en el cero tantito antes del cero y eso le permitió casquillo salir una carambola más y creo que ahora si se le va la carambola casquillo y dice no puede ser se rasca la cabeza casquillo y dice como es posible pero dos carambolas y más 23 para quien se encuentra en el tiro el maestro Alex Santiago conocido como el becerro contra 18 de el hiberto Aristizábal maestro conocido como casquillo colombiano Colombia México en el encuentro amigas amigos Francisco Pérez vamos becerro dice Rubén Gagiola Encinas buenas transmisiones amigos saludos desde Tijuana fuerte abrazo Adrián Rodríguez voy México ya me dijeron que soy un perro de las transmisiones amigas amigos porque nos están muchos ciberbillaristas están deleitando con este encuentro que estamos presenciando aquí donde estamos viendo al maestro becerro vamos a ver si logra llegar y si logra acariciar la carambola son dos en serie para Gabriel Casquillo excelente jugador pero está corriendo como jugador dice Adrián Rodríguez vamos papi becerro ah Catoro parecía que esa carambola iba a ser buena amigas amigos pero logra acariciar son dos carambolas en serie lo ponen 25-18 son siete de diferencia entre el maestro Heriberto Aristizábal conocido como el casquillo contra 25 de Alex Santiago conocido como el becerro Ernesto Corral saludos Víctor Alatorre Elimo Borrego Wilmer González sí casquillo excelente jugador yo pensé que yo pensé que era el carnitas el de amarillo ¿verdad? el de su hija dale el de su hija no 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 ese es pan Gabriel en México hay mucho nivel lo que falta es apoyo dice Ernesto José Picello me está quedando pago a casquillo ojo con eso Miguel Valdez saludos bueno 25 18 el marcador amigas amigos lo tiene actualizado vemos a Alex Santiago en ese tiro que hace a dos vueltas y miren que bien agarra esa esa bola vamos a ver creo que la caramola va buena excelente y miren le queda la posibilidad nuevamente de un registro más aunque un poco pegada pero si logra forzar bien esa bola va a ser un muy buen tiro Miguel Valdez saludos Yair Tapia saludos Antonio Yair Tapia te mando un fuerte abrazo gracias por estar en la señal bueno continuamos amigas amigos vamos a ver el tiro de y miren que bonita cara ya son dos en serio Yair Tapia ya saludó a su compadre Willy ahora Willy ahora huele pero es que ahorita no se puede porque estamos muy presionados pero le mandamos un fuerte saludo a ese compadre de todos los villaristas allá en Villar Santo Domingo a ese joven que le dicen huele y por qué no amigas amigos también le mandamos un fuerte abrazo al azote de todas las carpas y piedras allá en Villar Santo Domingo a Juanito Bimbollo azote de las carpas y de las piedras y claro también a su compadre el come tortas quien se logra comer cinco cubanas pero sí le tienen que poner chipocle porque dice que no le gustan las rajas entonces fuerte abrazo para todos esos amigos allá de Villar Santo Domingo Reyes Luna buenas jugadores los dos casquillo ni hiciera berrinche sería excelente Fercho García saludos cordiales de acá de Morelia Fercho García te mandamos un fuerte abrazo Ángel Silva saludos Toño una gran torneo de Carlos el día si es cierto 27 de 19 el marcador amigas amigos vamos a ver el tiro de pasebola con registro que va a realizar ahí nuestro amigo Alex Santiago no le hace pifia amigas amigos ya se pifia y es una posibilidad a estas alturas del partido son errores que cuestan amigas amigos porque le queda un registro muy cómodo a nuestro amigo Heriberto Aristizaba vamos a ver si le sale la carambola es una muy buena carambola Lomax Marcelo excelente transmisión Brody saludos desde Villarama Pacífico de Puerto Vallarta le mandamos a Lomax Marcelo un fuerte abrazo y gracias por su comentario Gabriel Fonseca muy concentrado Becerro dice Julio César Julio César Payam Becerro está aprovechando ese factor de casquillo Rodrigo Pérez a mi también me molesta tanto lamento de casquillo pero es su forma de ser y pues tampoco tiene que pedirle permiso a Nani para hacer como quiera excelente comentario Juan Juan Uscanga ese chaval ya es un becerro es un búfalo es muy bueno saludos gracias por la transmisión gracias por tu comentario Juan Uscanga Ángel González saludos a todos desde Nuevo León excelente comentario quisiera preguntar por qué no jugaron este gran torneo los miembros de la Unión Mexicana de Campeones de Medellano gracias por este gran esfuerzo de transmitir este super gran torneo 22-27 el marcador amigas y amigos bueno estaba en su oportunidad nuevamente Alex Santiago vamos a ver si debe evitar el choque si la agarra muy fina vamos a ver si no se quedó corto en ese tiro sube y vamos a ver si baja para el recuadro Adriana Rodríguez vamos Jalisco dice Adriana Rodríguez deleitándose con esta partida y por supuesto creo que debe estar nerviosa viendo al mexicano Alex Santiago en este gran encuentro un gran encuentro que nos están regalando tanto Heriberto Aristizaba conocido como el castillo en contra de Alex Santiago Patagona más que carambolas amigas y amigos son notas realmente notas las que tiran notas musicales bien precisas que realmente impactan Si hay que reconocer, es un juego muy elegante el que está desarrollando Alex Santiago y eso lo tenemos que reconocer todos y que nos está regalando a todos, a los más de 2.500 cibervilleristas que estamos, casi 2.600 cibervilleristas que estamos viendo esta partida, amigas, amigos. Y miren qué bonita cara, ya son 3 en serie. Noel, independientemente de la ciudad, es muy bueno el becerro, no me explico cómo ha ganado más torneos, al menos de los que se han transmitido por aquí. Y a vista de Guerrero, este chavo tiene mucho temple, Jairo Alberto, manda saludos a Colombia, Alejandro Valdillo, está siguiendo nuestra señora José Palomera, saludos desde Puerto Vallarta, vamos becerro, dice. Miren amigos, amigos, la precisión, creo que nuestro amigo Alex Santiago Belvecerro está agarrando confianza y eso le está permitiendo desarrollar con más temple sus carambolas, que ha tirado unas muy buenas carambolas, eso no lo podemos, digo, independientemente de lo que, de a quien le vayamos, hay que reconocer que el juego que está desarrollando el maestro Alex Santiago es un juego excelente. Miren, miren. Leobardo Velázquez, ¿a cuántas van? A 40. Leobardo Velázquez, saludos a Andrés Pachón, vamos Colombia. José Torres Rodrigo Perea, yo soy mexicano y admiro mucho a Casquillo y realmente no afecta a nadie, ni al público, ni al trincante con su actitud, no más se afecta a él mismo, así que no le hace daño a nadie. Sí, efectivamente, eso sí es cierto, ¿eh? De pronto, el berrinche te gana y aquí hay que tener frío la sangre. Gracias. 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 el marcador, amigas, amigos, ahí los tienen ustedes y ahora está en su oportunidad Heriberto Aristizábal, conocido como Casquillo, nuestro amigo colombiano, quien hace una carambola excelente también claro, también en Colombia hace frío, diría Heriberto Aristizábal quien siempre nos ha deleitado con grandes partidas aquí en México, por eso esa hermandad y sinceramente no tiene por qué ver, es una rivalidad deportiva pero que al final de cuentas como dicen, a nadie daña y sobre todo nos deleitan ellos con esos grandes partidos que nos regalan Diego Esparza, saludos amigo excelente narración, Andrés Arias la serie papi dice John Mateus Casquillo está tocando con un como un maca no sé qué es, Irán Román vamos de 0, Julio Casino Casiano Rincón, Casquillo se está comiendo las carambolas pagas y eso le cuesta, vamos Casquillo Andrés Martínez, ¿a cuántas carambolas? son a 40, Camilo Linares, que es Chipotle desde Colombia, Chipotle es un picante, es un picante este, que se come mucho aquí cuando tú pides una torta aquí en México se come mucho la torta te preguntan regularmente en todos los puestos donde venden tortas te peden, este, chiles en vinagre o te dicen rajas o chipotle el chile de chipotle es un chile un poquito más picoso pero es muy rico, muy muy rico Adrián Rodríguez Toñito apoyando desde Autlán, Jalisco fuerte abrazo Adrián, hasta allá hasta Autlán, Jalisco un Luperga precioso a Irán Román, excelente transmisión gracias a Irán Román Francisco Pérez, es aquí un ligero Camilo, dice Zap Sánchez, te voy a dar una explicación por atención, dice Juan Cruz Durán, vamos México saludos desde Veracruz Giovanni Peñalosa del Chile bueno, cinco carambolas responde con cinco carambolas Leiberteyes, claro que sí mientras Castillo no interfiera con el juego del contricando no hay problema claro que sí yo creo que no es ni motivo de discusión amigas, amigos cada jugador tenemos nuestro estado de ánimo y en el juego lo desarrollamos y no hay ningún problema mientras no daña al otro malo cuando ofendes a la otra persona y esas cosas Saludos desde Sabinas Covila, vamos Becerro Robert Fabián mucho lo bueno ese al final Henry Vargas marcador marcador amigas, amigos ustedes lo tienen 33-27 33 para para Becerro 27 para miren que bonito Manuel Jesús Maya muy buena transmisión gracias por tu comentario Dino Dino vamos México Jorge Andrés Torres vamos Colombia vamos al maestro Castillo que ya se está nuevamente acercando amigas, amigos y esta carambola se queda corta Arturo Jiménez Rodilo Perea la competencia en el reporte debe servir para unir pueblo no para insultos ni a veces claro que si comparto tu idea bueno amigas, amigos déjenme actualizar el mercado porque creo que estamos si realmente Juan David Mendieta excelente transmisión saludos gracias Mauricio Noamí Villegas Chalco Estado de México saludos Edu Ramírez saludos Andrés Garzón quien es el que le hace la barra o casquillo en el Bellar vemos el tiro que hace de registro largo vamos a ver si lleva la suficiente y es una excelente carambola Juan Camino Verano ha perdido Castillo no, no ha perdido Juan Escopo a cuantas van a 40 carambolas el marcador en su momento 34-28 34 para quien se encuentra en el tiro el maestro Alex Santiago conocido como el Becerro contra 28 de Heriberto Aristizábal conocido como casquillo que facilidad para desarrollar estos tiros por parte de y bueno les comento discúlpenme que no pueda leer todos los comentarios son demasiados amigos pero lo que más puedan el audio Antonio Gil Moreno ese señor que habla es su jueguito para tu tiempo para tu tiempo saludos olivarra saludos tocayo desde Hermosillo Sonora Carambola Carambolena de Sonora Jesús Alejandro Treviño vamos Becerro Francisco Pérez excelente Becerro dice y pues gracias casi a los 3 mil amigas amigos impresionante los que hay en Facebook y los que hay en Youtube son mucho más de 3 mil les agradezco mucho esa preferencia 3 mil cibervelleristas que nos están acompañando en esta final y ya son 4 amigas amigos 4 en 6 y las que lleva Alex Alex Santiago y está tan solo a 3 carambolas de ganar este encuentro amigas amigos Miguel Hernández que bien juega ese Becerro si sin duda de verdad que nos llena de emoción ver jugar al Becerro porque es un hombre que siempre le ha dado mucho mucho este mucha entrega a sus encuentros que realiza se le va la carambola por muy poco a casa 37-28 el marcador amigas amigos 28 para quien se encuentra en el tiro Heriberto Aristizaba conocido como Casquillo contra 37 de Alex Santiago conocido como el Becerro amigas amigos continuamos aquí en Club Sid Villarín les recordamos es la tercera copa Villar Online vemos el tiro a dos vueltas que realiza Casquillo vamos a ver si logra salir y creo que va a ser bueno si logra salir amigas amigos parecía que si va a ir pero si logra acariciar Jairo Alberto saludos desde Bogotá Colombia excelente transmisión gracias Jairo Alberto Jonathan León Marín 3 dice Wilma Díaz nos dio el Becerro Jairo Alberto Cortés saludos desde Bogotá Leiber Tellez un fuerte abrazo Javier Cerón Fernández Garzón en que lugar quedó quedó Garzón en los 8 muy buen partido que dio Garzón pero desafortunadamente perdió miren que bonita rotación ya si como le saca el choque este hombre impresionante su tiro y logra evitar el choque y es una carambola excelente que bonita rotación Héctor Alfonso de esta si nos de Salva Casquillo Rocamogo dice que bien juega Santiago Héctor Alfonso de esta no se salva quien sabe amigas amigos de verdad que es increíble esto del villar es tan indescriptible que no lo podríamos el que diga va a ganar este digo por la estadística las estadísticas las probabilidades tienen ya más posibilidades Alex Santiago por llevar 37 y está tres carambolas pero bueno en esto no está nada escrito miren que bonito tiro con cambio y vamos a ver son cuatro carambolas Rodrigo Perea Cosquillo Becerro son parceros ellos ya repartieron están jugando es por trofeo dice Rodrigo Perea en nuestro comentario de él Alejandro Montoya su ausa premiación nunca lo dijiste no porque no me han dicho cuánto es el premio son cinco carambolas no me han dicho la premiación cuánto va a ser y fíjate que hace rato preguntaron pero les pregunté me dijeron sabes que por seguridad de los jugadores no vamos a dar que reciban su premio pero sin duda si les voy a dar el dato ahorita lo consulto Manuel Sánchez si está jugando Sergio Valdivia el jueves el jueves va a haber torneo 6 carambolas tan solo 3 carambolas Casquillo le queda nuevamente la posibilidad de una carambola más amigos muy buen tiro que tiene ahí Lalo Murillo ojalá Casquillo haga la serie de 12 dice 7 probablemente se va a ir por un tiro a dos vueltas tiene esa posibilidad porque con la blanca yo lo veo muy difícil que pueda realizar que buena carambola por parte de Heriberto Aristizal ya son 8 creo que las carambolas que lleva y creo que ya empató la partida amigas amigos les digo del plato a la boca se cae la sopa y bueno estamos viendo que buen juego está realizando Heriberto Aristizal amigos que buena carambola nuevamente está en la posibilidad de también de romper el récord el récord ahorita son de 11 carambolas nueve carambolas nueve carambolas tuvo la posibilidad de ganar de ganar 37-37 amigas amigos el marcador 37-37 nos podemos percatar que nada está escrito aquí amigas amigos leiberteyes casquillo francisco perez sacaba lo de cerro Jonathan León en casquillo siempre remontado jaja ahorita gana 29-30 Andrés Arias una máquina de expulpadora dice Andrés Arias le choca la carambola vemos a casquillo amigas amigos en este tiro que es un tiro muy bueno vamos a ver si no logra pasar recordamos a 40 carambolas 38-37 Jonathan León Marín no ser Jonathan León Marín Andrés Arias vamos papi dice Benito bello gracias a todos ya están en los 3100 si es cierto de verdad ni me había fijado gracias a los 3100 amigas amigos por estar viendo esta partida donde casquillo ya se subió 38-37 en contra de Alex Santiago y vamos a ver miren que bonito tiro vamos a tirar la buena amigas amigos Jairo Alberto dice vamos Colombia amigas amigos va a tirar la buena 39-37 el marcador amigas amigos 39-37 ya ganando casquillo una partida muy buena digo hay que reconocerle ese tiro de 9 caramolas le dio la posibilidad bueno deja ir esta posibilidad casquillo Andres Andres Gustamante saludos Chincha Marín José Luis John Matos saludos no le quedó un tiro fácil relativamente a Alex Santiago amigas amigos no está fácil gracias casi a los 3200 ciberbillaristas que están siguiendo la señal aquí en Villaron Live y también a los que están en Youtube amigas amigos gracias por estar disfrutando de esta partida donde estamos viendo bueno ya la parte final de este encuentro de la 3er Copa Villaron Live desde aquí desde Club Sid Villarín un lleno completo amigas amigos y creo que puede hacer nuevamente vamos a ver el tiro de tabla que va a realizar Alex Santiago es que no tenía mucha opción tiene que tirar la tabla vamos a ver si es buena una excelente tabla amigas y bueno nuevamente se pone de apeso esto amigas amigos le queda una cabañita corta vamos a ver si la logra realizar la tiene que medir muy bien está tomando respiración sin duda es mucha la atención la que tiene mucha la responsabilidad que tiene Alex Santiago y no tanto por lo económico sino por la presión el número de el apoyo que tiene aquí ese apoyo importante Alex Santiago amigas amigos gracias a los 1300 casi 3300 ciberbillaristas que están siguiendo la señal un fuerte abrazo vamos a ver Alex Santiago ahí se va a ir por un tiro de cabañita vamos a ver que tan bien lo logra ejecutar y vamos castillo vamos capi vamos amigas amigos 38 vamos castillo papi vamos amigo pasame el cambio y bueno y bueno amigas amigos se acaba la partida no es posible amigas amigos Carlos 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 mueve este joven mueve este 38 39 el marcador amigas amigos aquí desde club cibillarin y gracias a los más de 3300 ciberbillaristas haciendo la señal vemos el tiro que este tiro define la partida sin duda tenemos a Alex Santiago amigas amigos en ese tiro de pase bola vamos a ver si todavía mantiene la calma para hacer el tiro y es un tiro excelente y le queda la posibilidad amigas amigos la posibilidad de ganar este encuentro Alex Santiago vamos a ver si lo realiza bien amigas amigos le quedó un tiro muy complicado se le pasa el tiro pero vamos a ver que es lo que va para Miguel hermano ese excelente final Luis Alberto Jiménez Iván Gutiérrez a juego dice ya volvió mi fe Andrés Arias que golpe de suerte si gana Santiago sin duda los dos jugadores han contado con bastante suerte el tiro que le queda a Heriberto Aristizábal y le permite realizar nueve caramolas es un tiro donde ya él estaba en la luna pero nunca se dejó apabullar continuó digas amigos eso hay que reconocerlo entonces son jugadores que sin duda pues tienen en esa estamos tirando la fina caramola 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 amigas amigos todo el mundo miren vean ustedes vean aquí como está agárrala carlos agárrala agárrala vamos a vamos a hacer un empaneo con esa una general no con la otra con la otra vamos a caminar vamos a ver amigas amigos la expectativa 40-39 40-39 amigas amigos y vemos a bueno a ni más ni menos a Alex Santiago una gran partida bueno vemos se está llevando una gran final amigas amigos gran final y bueno tenemos aquí a nuestro amigo Alex Santiago amigos amigas de verdad fue uno torneo que se ha vivido por parte de Alex Santiago quien en un momento más vamos a intentar hacer una plática con él aquí vemos también Álvaro Jaramillo quien está también aquí tenemos a nuestro amigo Alex Santiago quien nos vamos a tomar la foto y yo te quisiera preguntar qué impresión te deja este al final esa carambola que no choca y que logra salir fue algo increíble que haya pasado ese choque así pues ya la suerte estaba conmigo estaba para los dos él te hizo un tiro de nueve que también se le acomodó muy bien y bueno qué mensaje le mandarías a los amigos que casi tres mil trescientos te estaban viendo y apoyándote muchos de ellos no pues que muchas gracias por estarme apoyando por la transmisión le quiero agradecer a todos de corazón y a nuestros amigos de Guadalajara que también también les mando un saludo a todos un fuerte abrazo gracias por el apoyo le queremos agradecer a nuestro amigo Alex Santiago el que nos haya regalado una partida tan bonita tan emotiva con motivo de la tercera copa Villan Online de verdad te felicitamos mucho por ser el campeón de esta copa tercera muchas gracias agradezco mucho gracias Alex Santiago bueno a ver espérame a ver yo te a ver 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 así déjala yo me voy y bueno maestro maestro Alex a ver me jago maestro Alex es el el primer jugador mexicano en ganar la copa Villan Online te felicito muchas gracias ya no eres un becerro eres un es un toro te felicito que la verdad que impresionante que impresionante partida impresionante no a jugar con un jugador que pues nunca se da por vencido si así yo pensé que luego me lo iba a remontar y le salí muy bien o sea jugué muy bien pero pensé que me iba a remontar y después de haber derrotado a Alexandre Salazar también que que partidos viste la felicidad mira mandale un saludo a todos los mexicanos que te están viendo saludo a todos a toda la bandera mexicano primer mexicano ganó la copa via online felicidades enhorabuena y ahora finalmente tenemos la oportunidad de tomar de la mano a este gran campeón el presente y el futuro de México el presente y el futuro del continente está aquí en las manos en el pensamiento y en el corazón y en la garra de este Alex Santiago el auténtico menotauro que nos acaba de regalar a nuestro país la oportunidad de estar brazo a brazo y hombro a hombro junto con Colombia a tomar el liderato nuevamente de nuestro continente en manos de Colombia y de México así es así es maestro Pepe yo creo que fue mi día y fue día de México esta victoria se agradezco a todo México de todo corazón en verdad que como aficionados te agradecemos mucho las emociones pero sobre todo y también la gran calidad que has demostrado me parece que el billar al que acabas de llevar este nivel tu nivel yo creo que refleja que México nuevamente con fórmulas muy personales está a la vanguardia y está en la punta de la lanza te deseamos lo mejor y te deseamos que esta historia se repita no solo en escenarios latinos sino en escenarios asiáticos y europeos muchas gracias les agradezco mucho y espero seguir avanzando más y más cada vez lo lograrás es cuestión de que sigas haciendo seguramente lo que son tus secretos y lo sigues haciendo gracias gracias por esa emoción en verdad que las lágrimas no afloran porque soy muy macho pero si pudiera lo haría pero dentro estoy embriagado y borracho en verdad de lo que me acabas de hacer vivir la última jugada una jugada que estaba en auténtico chino mandarín difícil de conseguir cualquiera pensaba que era un registro por la franja izquierda y sin embargo obtienes coronarla evitando apenas el choque así es fue una jugada muy difícil y pues me arriesgue todo nada yo sabía que tenía recorrido con el choque pero me refe me refe y bueno no chocó y la hice el único minotauro tapatío álex santiago mil pero mil gracias bueno estamos aquí con millar en casa álex felicitando muchas gracias y este es al de el 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 de al maestro calos elías a todos nuestros amigos vamos transmitiendo aquí en la catedral del villar club si villarín villar tene familia villarista villar online y felicidades a becerro álex santiago de verdad de verdad algo espectacular lo que acaba de hacer una partida 40-39 créanme que me da mucho gusto por álex santiago un buen chico buen jugador buena persona un futuro prometedor álex santiago y la catedral sigue llena la catedral del villar pero muchas gracias en cualquier momento nos despedimos gana el maestro álex santiago y el maestro el maestro el maestro el maestro el maestro queda en segundo lugar soy su amigo yo ramón sandoval perdón el plionasmo aquí para villar tene pepe paniagua para villar tene carlos elías y toñito muñoz para villar online gracias 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 vámonos viva méxico felicidades a álex santiago me cerro y sigue la fiesta sigue la fiesta vamos a hacer la premiación gracias gracias te la tomo bueno aquí como tú la tomas ya voy a hablar de aquí voy a hacer la fría desde aquí ándale no pero no espérame no va a ser ahí entonces ponte ahí donde está el señor mira ay perdón ahí nos va a entregar paola 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 de colombia en primer lugar aquí a yo no 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 amigas amigos estamos ya en la premiación bueno está el propietario del billar de club si villarín la catedral del billar Dionisio quien lo llamaron también al a la parte del presidium para hacer la entrega de los premios bueno amigas amigos mientras se calman los ánimos mientras se calman la algarabia porque realmente fue un partido que nos regaló tanto nuestro amigo Heriberto Aristizabal como también lo hizo nuestro amigo Alejandro Santiago una gran partida que nos regaló hecha una gran partida con la fe que nos juzga es un gran partida y pues que nos regaló de la fila Bueno, amigas, amigos, estamos en espera de que empiece la entrega de la premiación aquí en Club Sid Villarín, la Catedral del Villar, amigas, amigos, en este día 17 de septiembre, a dos días del 123, del 223 de la Independencia de México, nos encontramos aquí en Club Sid Villarín. Y bueno, ya van a hacer la entrega, amigas, amigos. Paola nos va a hacer favor de hacer la entrega de los premios, amigas, amigos. Y vamos a iniciar con los terceros. Aquí se encuentra nuestro amigo Dionisio también, quien está. Dionisio, ponlo de frente para que también se... Alexander Salazar, el cuarto lugar. Le ganó entonces Raimundo Muñoz. Alexander Salazar, amigas, amigos. Paola le va a hacer la entrega del trofeo del cuarto lugar a Alexander Salazar. ¡Aplausos! Una excelente partida. Tercer lugar para Raimundo Muñoz. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Su premio para Raimundo Muñoz. Y excelente partida la que nos dio Raimundo Muñoz. Amigas, amigos, lo estamos viendo aquí. Y de antemano, pues muchas gracias por esa partida. Heriberto Aristizábal, el segundo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y le hace la entrega a Heriberto Aristizábal. ¡Aplausos! Y bueno, los vamos a pasar aquí. ¡Al campeón! ¡El campeón! ¡El borrego! ¡El borrego! ¡Viva México! 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 Amigas, amigos, me están comentando que están invitados a la primer copa de Villar en Casa. 28, 29 y 30 de septiembre allá en Colombia. Ah, en Villar Campirano, donde vamos a acompañar a nuestro amigo Álvaro Jaramillo, quien la va a realizar aquí en México la primer copa Villar en Casa. Álvaro Jaramillo, amigas, amigos, lo cual los invito para que estén al pendiente. Primer copa Villar en Casa, Villar Campirano, amigas, amigos, donde nos vemos. Ya saben que vamos a realizar la primera copa de Villar en Casa. La primera copa de Villar en Casa, Villar Campirano, amigas, 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 amigas. ¡Ahorita, yo lo que quiero… ¡El fracaso! ¡El fracaso está bendido! ¡Chapaco! ¡Venga tu patroamble! 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 ¡Estamos en serio! Gracias. 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 Entrar a sus hogares, entrar a su lugar de trabajo, desde donde vieron las transmisiones, les agradezco mucho de verdad esta muestra de solidaridad hacia el Villar, amigos, amigos. Recuerden, somos amantes de las tres bandas y bueno, estamos en comunicación nuevamente. Gracias. 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 Nos cortamos la transmisión Gracias Ricardo Cortamos la transmisión, muchas gracias a ustedes La verdad fue un gran evento Ahí tenemos a Toñito, el maestro de la Madrid Gracias Muy buen torneo Todo bien cardíaco, todo a la orden, muy bien Ahora si no vamos a dormir de los nervios Gracias amigo La verdad está bien emocionado Hasta luego, nos vemos en la Cuarta Copa Villar Online Esperemos que siga así De interesante Gracias, buenas noches aquí por YouTube